Bueno, no hay que ser médico para hacer cuenta que este hombre consumió una sobredosis de erectil. ¿Sobredosis de erectil? Ay, si le pasa algo a mi marido, yo me muero, doctor. Pájaro, hay que llevarlo al hospital urgente. Ubica rápido al doctor Maturana. Este hombre puede estar corriendo un serio peligro. Ay, Greg. Greg, me voy a quedar, mi amor. No. Ay. Ay, Peñalillos, este no va a doler nada. Tranquilo. No duele, no duele, no duele. No, no, no. Ya, no, mire por otro lado. Vamos. Oh, oh, oh. Ya, ya está. Tranquilo. Ya, 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 ya. Ya está. Eso. Date concha conga esto el tubo. Muestra, por favor. Ya. Eso, Peñalillos. ¡Ah! 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 Tú no me quieres, Alan. Si me quisieras, no seguirías buscando el muay de nuestro rey. Yo busco el muay sumergido porque es importante para todos nosotros. Para ustedes también. Ahí está la clave para poder descifrar los secretos de tu cultura. No. Tú nunca vas a hacer rapa no y nada. No importa. Igual yo te quiero. ¿Me escuchaste? ¡Igual yo te quiero! ¡Estoy enamorado de ti! ¡Petero! ¡Ah! ¡Voy a tener un vuelo! ¡Petero! ¡Voy a tener un peterito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Mejor una niñita! ¿Te gustaría tener una niñita? ¡Sí! Pero Susanita, ¿cómo se te puede olvidar? Una palabra tan fácil como primo es cosa de estudiar. ¿Mmm? ¡Holta! ¿Cómo se dice primo? ¡Crucé! ¡Ya! ¡No! ¡No! No, no, no! ¡No! El tautista. ¡Me amo! ¡Ábrele! ¡Veamos qué quiere ese cabrón de chicos! ¡Ay! ¡Torana! ¿¿A dónde? ¡E! ¡Va y va! ¡Al doctor Maturana! ¡Qué bueno encontrarlo colegas! ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Quería hacerle unas cuantas preguntas... ...de médico a médico. ¿Torana? Pasa, pasa Sí, me costó llegar, por eso me atracé un poco Tú vienes por lo del contrato, ¿no? Exactamente, como dijiste que hoy día firmábamos contrato por el catálogo Lo siento, pero no vas a firmar nada, Irete Un cambio de opinión y el catálogo no lo vas a hacer tú Eso significa que te quedaste sin pega, amoroso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y no te dieron ninguna explicación? Lo que te dije, un cambio de opinión, nada más ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, buscarte de otro lado De más hasta decirte que si me aparece algo que tú puedas hacer, te llamo inmediatamente Se veía precioso, enojado Muchas gracias, Anita Agradeceselo a Marcelo Montenegro, por poco me extorsiona para que me deshaga el pascuense ese Una lástima, oye, porque estoy segura que ese muchachito habría significado un gran golpe para esta agencia Sí, pero este niñito tiene que sufrir mucho antes de que la vida le vuelva a sonreír ¿Dónde estudió medicina usted, colega? Bueno... Yo estudié en varias universidades, en varios países En la... Tauti, el baño de Sulfuro Fernando, está hace 15 minutos en el baño ¿Hace 15 minutos, chupaya? Discúlpeme, doctor, tengo que ir a ver a mi paciente No se preocupe, lo espero Podrían pasar horas Sí, es que tengo que hablar de ciertos temas médicos con mi colega Tauti Sí, sí, me disculpa un momento ¿Cómo no? Pájaro Tú conoces hace tiempo al doctor Concha, ¿verdad? Eh, bueno Sí, claro Desde que en el hospital de Papete me lo recomendaron para que cuidara a Fernando Es una eminencia La gente lo quiere mucho Tú, vieja, hombre Y bueno, él estudió en varias universidades ¿Cuál? Voy a volver más tarde Me extraña mucho como el doctor Concha Pudo pasar cirugía si se desmaya cada vez que ve sangre Y orana Y orana, tauti Te desmayé con la sangre Bueno, pájaro, ¿qué quieres que le haga? Parece que esta vez nos salvamos Nos salvamos El tauti es muy peligroso Tenemos que tener cuidado con él Y justo se viene a meter ahora que tenemos más problemas, hombre Bueno, ya, tranquilo, pájaro, no te preocupes Ahora tenemos que ocuparnos de Fernando Porque tiene que estar muy, muy enfermo ¿Llegaste temprano? Sí, porque quiero que termine más luego Puedo adelantar y aburrir a bucear ese mismo lugar sin que pase nada Pero si en ese mismo lugar encontramos el petrogrifo, por favor, Francisca Además, yo creo que muy cerca de ahí podemos encontrar otras cosas sobre el más sumergido Oye, ¿y tú sigues durmiendo en la cueva Liriti? Sí ¿Sabías tú que muchos jóvenes Rapa Nui pasan largas temporadas en ese lugar? Es como una especie de aprendizaje de vida Sí, pero tú hace harto tiempo que pasaste la adolescencia Porque al año no estás para jugar a los piratas Además que tampoco eres Rapa Nui Lo mismo dicen las diarias Pero usted está muy equivocado Hay mucha gente que ha venido de paso Está ahí y les ha quedado a vivir para siempre ¿Y tú te quedarías aquí a vivir para siempre? Ya vamos a ir a cambiar y la cocha está dando el teléfono Rana, ¿qué me querías decir? Que la nube quiere verte Yo no tengo nada que decirle, Cora No, igual vaya a tener que ir a verla porque quiere verte ¡Ánimo, muchachos! ¡Ánimo! La vida no se termina con un desengaño Mira Yo mismo Cuanto mejor esta vez apareció Creí que la vida se terminaba Que nunca más voy a estar contento Pero la vida es generosa Voy a ser abuelo El Peter va a tener un hijo ¡Sodio! Que хватas Sonido No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ven, sube, te llevo. La verdad es que venía a firmar un contrato y ahora no me lo dan. ¿Por qué no? No sé, no me dijeron. Era para tomarme unas fotos como modelo. Era buena plata. Qué lata, Magna. Pero supongo que no es el único trabajo que puedes conseguir. Ya. Ay, súbete. ¿Dónde te llevas? Está lo mismo. Oye, no te desanimes. ¿Qué pasa es que acá las cosas funcionan de una manera muy curiosa? De otro sistema. ¿Querés ir a tomarte un heladito? Vengo a saber cómo sigue Gregorio, Virginia. ¿Cómo va a seguir, Lolito? Con buen estropajo. No movió un solo dedo en toda la mañana, te lo juro. Ay, yo pensé que por lo menos se le había pasado el color zanahoria. Si lo del color es lo de menos. Pero, mi hijita, Lolito, por favor, observa. Mira, mira. Fofo, flácido, caído. No sirve absolutamente para nada. Ay, pobrecito. A lo mejor le duele alguna parte del cuerpo. ¿Qué le va a doler? Está completamente marchito, mi hijita. ¿Quién lo manda a tomarse un frasco entero de erectil? ¿Quién lo manda? En eso tienes razón. Se lo tiene bien merecido por porfiado. ¿Sabes lo que me dijo? Que íbamos a pasar una noche espectacular. Que él y el erectil eran una sola cosa. ¿Así que eso fue lo que te dijo? ¿Qué? No me lo dijo. Me lo gritó saltando arriba de la cama. Mira cómo terminamos. Él durmiendo, que es una fiesta. Y yo con un marido que no sirve ni siquiera para decorar una pieza. ¡Ja! ¿Qué es tu maikiao? ¿Qué haginiamos ojos? ¿Qué maná uno amo, ojo? Es hoy. La claricia me mandó el pasaje. ¿Y tú qué dices que a tu hijo le pase lo mismo que a la rique? ¿Eh? Si yo no me voy a ir por tanto tiempo. Caíste a un peje, Yorgo E. ¿Qué le pasa a ese? Le pasa que no quiere perderse ninguna entretención. Y va a dejar que su hijo nazca aquí solo. El CIU también quiso tener un hijo, Ismael. El CIU va a tener muchos hijos. Hay muchas mujeres aquí en Rafa Nui que quieren tener muchos hijos con el CIU. Todo el amor que tenía el CIU para entregarse terminó, Ismael. Ya no puedo amar a otra mujer. El Liriti se va a caer de caújo cuando vea la comida que le preparamos. Oye, en la mesa quedó peti, peti. ¿Eh? ¡Ay, ven! ¡Sorpresa! Mira que hay nene que preparamos para celebrar. Sí, pues no todos los días lo contratan a uno como modelo para catálogo. Siéntate. Ustedes me van a perdonar, pero... ...no me contrataron. Cotía y te hagan. No sé qué pasó, no me dijeron. Se ve rico esto. Cacá, ¿y entonces, po? Ya va a salir algo mejor. Yo voy a tener que salir a buscar trabajo porque me estoy empezando a ahogar acá. Y más ahora que nuestra amiga se vuelve a Arapanú. ¿Y tú? ¿Yo qué? Anda a buscar el jugo. ¿Dónde está? Busca, po. Mujeres. Sí, jojito. Ay, entonces mi pobre Fernando debe estar igual. Negra, necesito que me haga un favor. Si ves al Alan, dile que necesito que me acompañe a bucear el mismo lugar donde encontró el petroglifo. Ya. ¿El mismo lugar donde encontró el petroglifo? Eso. Ya yo le digo. Coco, ¿qué te pasa? ¿Qué estás tan nervioso? Oye, ¿tú crees que lo pasaría muy bien si me pillaran falsificando el petroglifo? Lleva ahí años haciendo esto que te van a pillar ahora. Oye, parece que tengo compradores, Mique. Sí, pero yo me voy a demorar un poco. No importa, ya le dije, los japoneses están dispuestos a esperar. ¿Tarra Riva? No te imagináis cuánto nos van a pagar. Oye, Mique, parece que ahora sí que la infeliz de Balbontín está por irse al otro mundo. ¿Ina Kokimai? ¿Kokimai? ¿Quiere que Liriti vuelva a la isla para despedirse de él? Por ningún motivo. ¿Y qué? Mique, piensa, piensa con la cabeza. Mientras toda la isla esté revolucionada con la vuelta de Liriti, nosotros vamos a ver hacer nuestro negocio y que nadie se dé cuenta. El Liriti Balbontín no va a volver a agarrar a Panuí mientras yo pueda impedirlo. Tú vayas a hacer lo que yo diga, cuándo lo diga y cómo lo diga. Y se acabó esta conversación, escuchate. ¿Qué pasa? El pájaro aquí, parado como un fantasma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando tú quieras yo te puedo llevar a las Cabernas Submarinas. ¿En serio que me puedes llevar? Te estoy diciendo. ¿Sabes, Jotu, que hay algo que no entiendo? ¿Yo puedo aprender a hacer un Rapa Nui? ¿Se puede aprender a hacer Conti? No, pero no es lo mismo. Mira, Aram, uno es lo que es. Y solo partiendo de lo que uno es, puedes llegar a cualquier parte. Te dije pues, Alan. Viste que si sigues con esa pregunta yo me voy a convencer que tú te estás volviendo loco. Mira, ahí viene Ismael. ¿No te molesta que yo los acompañe? No, siempre que me ayude a convencer los que tenemos que comprar una cama para ver si dormimos mejor. Espera, a ver, que me saco el buzo y nos vamos. ¡Eh! ¡Eh, pez, pájaro! ¡Ah, arriba, arriba! Oye, que bueno que estís trabajando en la piedra ahora también, ¿eh? ¡Ojaca, angamay! Qué cosas más bonitas, oye, mira Qué lástima que tengáis que deshacerte de todas estas cosas No hay artesano mejor que tú en toda la Polinesia Te irá a quien era Oye, pájaro ¿Es cierto que Barbontín empeoró? Así nomás es, po' cuñado Capaz que ni siquiera alcanza a despedirse de Lilith Qué pena Qué pena ¿Y ahora, Anaísa? Si viniste a hablar con el penarillo, te digo al tiro que perdiste el viaje porque no va a venir a trabajar ¿Y jacato paro temanao, esa? ¿Y ajate meje? Takureba Y acode Y toco Poqui ¿Y qué decidiste? Genojo y tirapa Por lo menos un tiempo hasta que nazca el... Niño Mira, por mí no te hagáis problema, mira que yo desde que soy iti que sé arreglarme las horitas Vejezco en Garobá, Ana Mejor que nunca Y ahora, pa' afuerita nomás, mira que tengo muchas cosas que hacer ¿Isa? ¿Quién me hay? Puede parecer... raro, pero... como que de a poco me estoy acostumbrando a la idea de ser... ¡Esta quieta, uva! ¿Dónde te habías metido, niño? Estaba en el yate ¿Y el capitán Dumont tiene con...? No, no llegó nunca Oye, ¿sabés que tu papá empeoró? ¿Qué? Mira, ¿cómo lo puedes decir así tan tranquila? Mira, Jojito, yo creo que habría que avisarle al niño A Liriti Que su papá está grave No, no hay que avisarle nada Hasta que no sepamos si lo van a dejar volver o no Primero voy a hablar yo Ya me tenéis nervioso con tanto tatapuoco Vaya a ser papá, Pepe Perdona, Tere Pero es que dos, es como mucho ¿Erua? ¿Quién te dijo que iban a ser mellizos más a tú? ¿Estás y no? Pero igual tenía que decírtelo Porque en estas circunstancias no te puede decir, Petero Inna Inna taoko ¿Y te dijo que iban a ser mellizos más a tú? ¿Y te dijo que iban a ser mellizos más a tú? Pero es como si lo hubiera sabido No, pues Tere Inna Kajakajijimai Dame un tiempo Si yo de todas maneras no me voy Yo sabía, Mahato, que te ibas a ser un excelente padre Supongo Supongo que esto es una despedida definitiva Por eso no te echo a patadas, Petero Patudo Ya, Gustavo, te No me achequis más ¿No ves que yo ya me voy? Me extraña mucho, enfermera Que usted siga abrazándose con ese fresco Eh, Joa, te voy a echar de menos No vaya a tener ni tiempo Ojalá Tú sabés que cuando, cuando estoy acompañada contigo Con el liritis me siento bien Con ánimo Pero cuando estoy sola No sé, me baja la desesperación Fue terrible lo que le hice al SIU Pero, mira, yo creo que el SIU A ti siempre te ha querido Él va a saber entender, vai Por eso mismo, Margaret Mira como yo le pago ¿Quién era? Rafael No, no, ya cortó ¿Qué pasó? Eh, parece que mató a Tan en Peoro La Josefa no quería que Rafael me contara Pero él pensó que era mejor que yo supiera lo que estaba pasando Tu hermano tiene razón Eh, yo creo que es lo mismo de siempre Tu papá ya ha estado mal hartas veces ¿Qué? Ya, pájaro, estoy listo Yo no Cada vez que te encierras en esa burbuja Yo pierdo cinco años de vida No es la primera vez, pájaro No va a pasar nada Hasta que pase, querido amigo ¿Tú crees que yo no sería feliz Sabiendo que la baitea regresa Y es feliz con el Iriti? Pero no es el momento ¿Así por qué no? Porque esta vez sí que te metiste en las patas de los caballos El consejo de ancianos es algo serio Y si nos pilla Bueno, tú sabes lo que nos pasaría Ya, ven, ayúdame Voy saliendo Parece que se te pasó el mal genio a ti, ¿eh? Sí, estoy un poco más optimista que ayer Ay, lo que es yo, Luciano ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Ay, Dios José, mire Los problemas con su ex marido ya se van a solucionar Y esta idea de Aristia De mandar a construir este centro deportivo y cultural Va a hacer que su hijo vuelva a la isla mucho antes de lo que usted se imagina ¿Cuál es el problema? No sé, Luciano Tengo la sensación de estar caminando como por un túnel oscuro Sin saber por dónde voy ni dónde está la salida No se preocupe Su Lucianito va caminando con usted Y le va a mostrar la salida de ese lugar No, Luciano, por favor Ya corta Oye, dale tú la noticia Pues yo voy a ir a la salida Por si es que se nos desmaya Fernando Frío, frío Ina, Ina Lo que pasa es que Fernando está consciente Y pidió hablar contigo, Josefa Aquí estoy, Fernando Acércate, Josefa ¿Cómo que acércate? ¿Cómo que acércate? Pirómano desgraciado Luciano, por favor Sáquenlo, infeliz Fuera Si este pirómano quiere decirte algo y te lo diga adelante, mío Yo no me voy a mover de aquí No me voy a mover de aquí ¿Qué quieres hacer? Sácalo, salo de aquí, por favor Quiero estar sola con mi marido Maldito, soy yo ¿Me escuchaste? ¡Yo! Por favor, no me pongas más nerviosa de lo que estoy Sal de aquí Y déjame hablar con Fernando Hazlo por mí, te lo ruego, por favor ¡No! 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 ¡Ayúdame a sacarme! ¡Sácalo de aquí! ¡Qué grande! ¡No es, Luciano! ¡No es! ¡Qué pirón! ¡No es, no es! ¡Ya, no es, no es! Discúlpame Josefa Josefa Sí Josefa Sí Dile a Jotu Que reúna el consejo de ancianos Que necesito hablar con ellos Sí Nunca antes Fernando Balbontín había estado consciente de tanto tiempo Pájaro Tú sabes lo que ese piróvano quería decirle a mi cosita Ena Ena Y mi amigo Ariti de Esconcha ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fue al yate Está conversando con el capitán Dumont ¿Qué te dijo? ¿Qué mentiras te dijo? ¿Qué te contó ese piróvano? ¿Qué te dijo? ¿Qué mentiras te contó ese piróvano? Estoy tan impresionada, Luciano Tan impresionada ¿Qué te dijo? Tantas cosas Tú sabes que Cada vez que mi pobre marido recupera la conciencia Su vida se acorta un poquitito más O sea que con todo lo que ha estado consciente ahora ya debería estar muerto ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Su mayor preocupación, Luciano ¿Sí? En este momento son los niños Menos mal que se acordó de ellos, por lo menos Está tan angustiado con lo de Liriti, pobrecito Lo único que quiere, lo único que pide Es que dejen entrar a Liriti de nuevo a Rapa Nui Yo no creo que el consejo anciano sea tan cruel como para negarle el último deseo moribundo, cierto pájaro Y no creo que el sueño se acercó de aliviar Hey, Petero, me ha sido una felicidad tan grande, pero tan grande Justo cuando yo estaba perdiendo la esperanza de acertar la cabeza y formar a la familia ¡Oh, pobre Clarín! ¡Se va a quedar con los piqui piqui! ¡Oh, tía! ¡Moto Ocu! ¡Makupuna! ¡Koronui! ¡Eh! ¡Va a ser abuelo! ¡Garamos saludos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vaca, vaca! ¡Vaca, vaca! ¡Eh, otro ma! ¿Para dónde van? La Margaret me va a acompañar a buscar trabajo. ¿Qué, Bay? Yo no quiero que tú trabajes por mi culpa. ¿Pero de qué culpa me estáis hablando? Que te haya ido mal en la agencia no significa que esté todo perdido para nosotros. Eh, la Bay tiene razón. Además, si ustedes quieren estar juntos, tienen que remar para el mismo lado, pues, Iriti. Hoy día las parejas comparten los gatos y responsabilidades, ¿oina? Así será. Pero yo no quiero que mi mujercita trabaje. Ya, cambia la carita, tontito. ¿Te veis feo así? Si capaz quien encuentre trabajo. Nos vemos más tarde. Ya, mato, mato. De verdad. ¡Vamos! 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 No hay tiempo que perder. Quiero ir inmediatamente a hablar con Joto. ¿Cómo sigue Fernando? ¿Escuché que quería hablar con Joto? Sí, es que Fernando me pidió... Vamos, yo le acompaño. ¡No! No sería mejor que te quedaras aquí, por si acaso a la infeliz se le ocurre morirse. No, quédate tú con él. ¡Vámonos, doctor! ¡Lina! ¿Te imaginas cómo me siento, Lázaro, amigo mío? Me siento como si todo mi cuerpo estuviera completamente anestesiado. ¿Completamente? Absolutamente. Te dije que no tomaras tantas pastillas de Erectil, pero para variar no me hiciste caso. Me siento como un vegetal, como si fuera un gomero que apenas sirve para adornar la casa, como dice la Virginia. Yo que tú no seguiría intentándolo, Peña. Si la Dolores te hizo un hechizo para el resto de tu vida, no sigas intentándolo, por favor. No me des tanto ánimo, Lázaro. El problema es que uno de estos días vas a tomar quizás que cochinada para mejorarte del decaimiento. Y lo único que vas a conseguir es terminar bajo tierra. Ya tómate la sopa que hoy tengo que volver al peor. Hola, Kibu, ¿cómo te va? Paula, yo... Vengo a ofrecerte algo. Es que mira... No te pongas incómoda. Llama a la BAI, conversemos con ella, porque yo tampoco quiero tener problemas. La BAI no está, acaba de salir. A ver, sabía, no vengo. Pero mira, tiempo para esperarla no tengo, así que te voy a decir a lo que vine. Vengo a ofrecerte un puesto en las oficinas de la Expo Novoa, ¿qué me dices? ¡Hérua! ¡Hérua! Oye, te traje bebida porque hay tomado mucho ya. Quiero tomar hasta quedar botado en el piso. No acordarme de nada. ¿Qué? ¿Qué, la Clarilla no quiere que vuelva a ir con ella en París? Y nada. Ella está feliz de que yo me vaya. ¿Qué pasa? Que tengo un tremendo problema. No. Dos tremendos problemas. Pero no me pidáis que te diga nada porque no te puedo contar. Bueno. Es a carongo, maico, espero, ¿eh? Voy a estar ahí por si necesitáis ayuda. ¡Tiare! No, y nada. Me acordé de cuando era iguaguita. Y la Angélica me dejó tomarte en los brazos. Yo creo que fue la primera guagua que tuve en mis brazos. Ya. A veces tengo mala suerte. Pero dura un tiempo después las cosas cambian. Pero ¿por qué soportar la mala suerte si puedes hacer que las cosas cambien? Es que no sé muy bien cómo hacerlas cambiar. Para eso estoy yo. Para ofrecerte mi ayuda. No, Paula, ya te dije que no quiero la ayuda de nadie. Pero no seas cabrón, chico, Iriti. Nosotros ya no tenemos una relación. Pero podemos ser amigos, ¿no? ¿Y para qué están los amigos? Para ayudarse. Acepta mi proposición. Hay un puesto fantástico en las oficinas del papá. Es cosa que tú digas, sí, acepto y es tuyo. Ina, Paula. Maururu. Ay, si me dan ganas de sacarte el pelo a mechones de tonto que eres. Bueno, pero si cambias de opinión, ¿tú sabes dónde ubicarme? No voy a cambiar. Adiós. Yo no tengo ningún problema en que Iriti vuelva, pero... No puedes decidir solo, lo entiendo. Lo único que pedimos es que el consejo se reúna en la casa de Fernando. Que lo escuchen. Tiene que ser luego, sosiego. Sí, Fernando se nos puede ir en cualquier momento. Voy a pedir entonces que se reúna el consejo. Bien, gracias, Jotra. ¿Y qué te parecen las ideas de tu papá para la isla, Rafael? Me parece completamente desmesurada. ¿Cómo desmesurada? Ay, me parecen ideas fantásticas, además, muy beneficiosas para la gente de Ramanuy. Luciano, por favor, estamos hablando de más de dos millones de dólares. ¿Y cuál es el problema, Rafaelito? Mal que mal, ese dinero es de tu padre. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que mi papá está haciendo esto para solucionar la media embarrada que se mandó el Iriti. Ese es el problema. Ina, Ina. Tu padre lo está haciendo sinceramente. Por Ramanuy y por sus hijos, por supuesto. Mira, si a mi papá le importara tanto la gente como ustedes dicen, no hubiera esperado que el Iriti tuviera un problema para dárselas de benefactor. Además, no hubiera quemado el museo hace 15 años atrás. Tú eres un muchacho egoísta e interesado. Un hijo que ni siquiera es capaz de valorar el esfuerzo que estaba haciendo su padre antes de morir. ¿Sabes qué? Hagan lo que quieran con la plata. A mí me da lo mismo. Pero no cuentes conmigo para nada. El Iriti se ha portado pésimo con mucha gente. Yo no entiendo por qué ahora todo el mundo lo quiere ayudar. No entiendo. Oye, Pájaro, el Franchuti no debería estar acá por si acaso a ese infeliz se le ocurre firmarle unos papelitos antes de morirse. Digo yo. La curia está muy rara, Conti. Aprovecha cualquier cosa para irse de la casa. El cambio ha sido difícil para ella. Imagínate que el otro día me dijo que te convenciera para que cambiara la cama porque estaba muy dura. ¿Y por qué eso ella no me lo dice a mí? Bueno, porque... Porque no quiere que tú te sientas mal. ¿Ella era muy distinta ahí en el Conti? ¿Sí? Imagínate, Pá. Hija única, con una madre muy estricta y un padre que le daba todo lo que ella quería. Bueno, pero yo le puedo dar todo lo que ella quiera. Cosa que ella me lo pida y yo se lo voy a dar. Pero, Imaela, hay cosas que son muy difíciles de conseguir acá. Imagínate para que te hagas una idea. La Francisca cambiaba el auto todos los años. Todos los veranos hacía vacaciones con su papá y tenía un batallón de gente que hacía todo lo que ella quería. Es el último deseo de un moribundo, hombre. Pero ese moribundo es Fernando Barbontín. Así que, Inao, Cotatacu. ¿Vin qué? Es porque, ah, yo tengo una sola hija, la Isadorita. Peira Coequiena. No cuesta nada hablar con Fernando Barbontín. No puedo. Puede ser muy peligroso. Más peligroso va a ser para ti si sigues con tu porfía. Foto. Cajacapiri te aconsejó. ¿Y la Josefa? Se fue a su casa. ¿Y Luciano? Se mandó a cambiar un ratito después que se fue Rafaelito. ¿Rafael vino a verme? Sí. Dijo que tu idea del centro cultural y deportivo era desmedida. Me da lo mismo lo que piensa, Rafael. Acompáñame que el capitán Dumont tiene que actuar. No, no la quieras, ¿qué es, Fernando? Ese mabuco piro es su hijo. No es raro que quiera ayudarlo. Ni que no entiendes nada. No entiendes absolutamente nada. Si lo quiere ayudar es porque Barbontín se está dando cuenta de todo. Y si se está dando cuenta de todo quiere decir que recuperó la conciencia. ¿Qué pasaría si me acusa de que yo lo intenté matar en el yate? Bueno, si te acusa de eso, te puede acusar de todo. Nos puede acusar de todo. Nos puede acusar de todo. No dígase. Eso. Si se recupera, estamos perdidos. A Barbontín los problemas le dan más fuerza para seguir viviendo. Lo que tiene que convencerse tú y el Consejo de Ancianos es que lo mejor es que Irite y vuelva a la isla. Ay, Siu, menos mal que te encontré. Yo no sé por qué te escondes, pejera, ¿acorda? Arriba, arriba. Oye, Siu, yo te conozco y yo sé que todavía te duele lo que te pasó con la baile. No quiero hablar de eso, tiare. Oye, si yo sé que no quería hablar de eso, pero a veces es bueno sacarse todo lo malo que uno lleva adentro para poder mejorarse. ¿Por qué no te comes una fruta, tiare? Oye, Siu, ni siquiera has ido a dejarle coronas de flores a almohades de nuestro rey. Eso tampoco te importa ya. Eh, yo me voy a quedar un buen rato en la isla de Nojo, no, antes de volver a trabajar. Ahora voy a aprovechar que no voy a estar volando de un lado para otro, ay, para ver dónde quiero vivir, papá. ¿Y dónde querés vivir? Ligerato, humana. Qué suerte la tuya que podía elegir. Ya, no te bajonís, yo creo que les va a ir bien acá. Ah, sí, yo creo que sí. Yo ya me di cuenta cómo hay que ser aquí, ¿sabéis cómo? ¡Patúa! Es verdad. ¿Qué viste con ese tipo? Yo le dije, mira, como yo no voy a encontrar a nadie más, y me contrató el tiro, ¿va? Oye, pero ¿estáis segura que te va a gustar estar metiendo ese lugar todo el día? Ay, pero si es por turno, pues no es todo el día. Sí, pero es que igual es complicado estar atendiendo gente, ¿va? Son tan alegones que mi sándwich aquí, que la bebida allá, que la papa frita, es how money, ¿ah? Oye, ¿y tú no hacías lo mismo en el avión? No es lo mismo, porque no era todos los días. ¿No te gustaría buscar algo mejor? Ida, estoy bien así. Y no me sigáis molestando, ¿entendiste? Ay, ya, vale, no quiero que después cogue un humor de manada y haga una carrera. Vale, un noche. Y no me gusta nada que al pájaro le haya dado por interesarse en mi artesanía. Razón de más para intentar vender esa porquería de piedra lo antes posible, Miki. Yo no quiero a Liriti de vuelta aquí en la isla, ni siquiera por cien mil dólares. Todo hace pensar que mi pobre amigo Fernando Balbontín está a punto de irse. Esa sería una pena grande, ¿ah? Venir a la ira, a morirse a Raos de la familia y terminar muriéndose separado. Bueno, la cosa hay que pensarla con la cabeza antes que hacerla. El Liriti se portó mal con todos nosotros. Eh, pero yo estoy segura que al Siu no le importaría que Liriti se venga acá a despedir de su coro. La verdad es que el pobre Fernando se nos va a ir. Pero lo que quiere dejar en Rapa Nui es algo muy importante, ¿no es así, Capitán Dumont? Ah, claro, por supuesto. Él piensa dejar un complejo deportivo cultural muy grande con canchas para jugar a la pelota, con cine, teatro... ¿Y ahora no? 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 No se preocupe, Josefa, se te voy a empezar con la reunión. Es que Rafael quería discutir conmigo el proyecto del complejo deportivo cultural. Sí. Bueno, a mí me parece, francamente, mesurado un proyecto de más de dos millones y medio de dólares. ¿Qué? ¿Dos millones y medio de dólares para un complejo deportivo? Exactamente dos y medio millones de dólares que Fernando Balbontín, tu padre, está dispuesto a donar a esta isla como muestra de su profundo afecto, amor y ternura que siente por el pueblo Rapa Nui. Las decisiones del Consejo de Ancianos no se compran, Panchute. Nadie quiere su fracada, Miki, por Dios. Lo único que Fernando quiere antes de morir es saber que su hijo no va a pasar 15 años fuera de esta isla como tuvo que hacerlo él, ¿me entiendes? Además que el Consejo ya una vez había echado a Ririti porque creyó que le había destruido la casa Arciu y el Consejo se había equivocado. Oye, y bastante castigado ya está Ririti para que más encima tenga que vivir quizás por cuantos años más en el conti. Mi hermana tiene razón. ¿O ahora en Rapa Nui se va a castigar el amor de dos jóvenes? Nadie está hablando de amores pájaros. Pero es importante. El Iriti faltó gravemente a nuestras tradiciones llevándose a la esposa del Sioux cuando se habían recién casado. Perdón, perdón, perdón. Perdón, yo también quiero pedir al Consejo que revise y reestudie el caso de Iriti. Ah, bueno, eso tenemos que ver. Si Fernando quiere regalar esa plata para hacernos olvidar las múltiples humillaciones a que nos sometió, ¿por qué nos va a importar? ¿Qué perdemos nosotros? Nada. Y si Fernando quiere que Iriti vuelva a la isla para despedirse de él, ¿qué mal nos puede hacer a nosotros? Hacerle un favor a ese pobre infeliz moribu. Pero ¿y el Sioux no tiene nada que decir? Bueno, ¿y si el Sioux acepta que el Abay y el Iriti vuelvan, ¿el Consejo va a mantener el castigo? A ver, un momento, por favor, un momento. Paga, 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 paga. ¿Por qué no escuchamos qué es lo que tiene que decir Fernando Balbuntín? ¿Iriti? ¿Iriti? Ven, eh. Ya no tenemos de qué preocuparnos. Encontré trabajo. ¿Es algo? Yo que tú me preocupo igual. ¿Y en qué encontraste trabajo? No lo hagáis caso, es... En un fast food. Eso quiere decir un lugar donde venden caijorou. ¿Qué es? Tengo que atender las mesas. Para empezar, ¿está bien? Bueno, si a ti te gusta, está bien. ¿Ibai? Para empezar, ¿por qué no me traes un sanguchito? Porque Maru va aquí a... No estáis bien fresquita, ¿eh? Lo voy a hacer sola, exclusivamente, porque mañana te voy a grabar nueve. Fede. Yacoe, ¿qué hiciste tú mientras tu mujer recorría las calles de Santiago buscando trabajo para sobrevivir en la ciudad? La Paula Novoa estuvo aquí. Quería conversar conmigo. A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de Iorana. ¿Qué dirías si te dijera que voy a tener dos hijos? ¿Vayas a tener mellizos, tal vez, a ver? Inacuerdo. Quiero decir que... Que estamos distintos, diferentes, Luciano. Tú... Tú ya no me quieres. Eso es lo que me estás diciendo. Que el filtro del entusiasmo... transforme al taote maturana. En el gallo más entretenido, simpático y carretero de todo Arapañuel. ¿Qué te pasa, Ingrid? ¿Qué le habrá pasado? Ayer le dio un ataque de llanto y no pudo seguir haciendo clases. Están pensando lo mismo que yo. Siu, tenés que entendernos. Nosotros no queremos molestarte ni humillarte. De ti depende que Liriti pueda despedirse de su padre, Siu. Casarse, lo que se dice, casarse. ¿Sí o no? Si lo ponía así. ¿Sí? Sí. You left for the city many years ago